Eh, agradezco que me haya podido recibir y haber podido compartir en lugares tan lejanos que es necesario que haya igual coinonía y comunión y palabra de Dios y exhortación y todo eso, así que fue tremenda bendición hermano y ustedes siéntanse partícipes de ello igual porque es parte del cuerpo, cierto, amén, y que Dios bendiga y prospere esa obra también y porque tuvieron un tiempo pasando difícil pero ahora está saliendo el sol de justicia, así que le bendecimos y a través de él a toda la iglesia cristiana Betel, cierto, a lo largo del país y también la de la Argentina y la de República Dominicana y también a todos los pastores que, o iglesias que están de alguna manera ligada en el espíritu, cierto, a la iglesia, a la obra, en la misma comunión, en la misma coinonía, aleluya, en especial a la de Rosario, cierto, pastor coronel de la iglesia León de Judá y al pastor Oscar Consoli de Jehová Justicia Nuestra, que le tengo un gran aprecio igual, así que quiero saludarle y aprovechar de saludarle también a todos los, la iglesia, a los siervos y siervas que nos ven a través del canal de Betel TV, amén, los que se sienten bendecidos, esperamos que sigamos siendo bendición para ello, no para jastancia nuestra, cierto, sino para la gloria del que vive por siempre, el que nos ha hecho libre, al que nos ha mostrado este reino maravilloso, el que nos ha llevado y nos ha conducido por ella y en la cual hoy día podemos estar viendo su gloria, amén. Y sabemos que hay glorias mayores que Él tiene para nosotros, no solo en esta vida, por supuesto en la venidera, pero también en esta vida tiene cosas gloriosas y todavía el Señor que hace con nosotros y por eso nos está preparando y por eso nos ha estado adiestrando para prepararnos para ella, amén. ¿Lo crea así, iglesia? Amén, amén, aleluya. Póngase de pie y abra su Biblia en hebreo, el capítulo 3, 3 del libro de los hebreos. Creyendo ciertamente que el Señor hoy día va a hablar, cierto, y Él se ha complacido de usarme a mí para hacerlo, pero podría haber sido cualquier otro hermano que ha dispuesto su corazón y que quiere ser usado por el Señor. Yo hoy día tengo esa rica bendición y créame que me siento gozoso, gozoso de que Dios pueda bendecirle a usted a través de mí, amén. Sé que esto no es mérito alguno mío, propio, nada, nada, ni una pizca, solo es gracia de Dios, amén. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, todas las cosas, es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras cuarenta años. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije siempre, andan vagando sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirá, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ante exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Por tanto, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. ¿Amén? Amén. Vamos a leer hasta ahí. Toma asiento, hermano. Primero que todo, quiero presentarme delante de usted, de la iglesia. Señor, no como el que viene a darle respuesta de lo que necesita, ni a enseñarle nada. No soy un, no tengo una súper fe, ni soy el súper ungido que vengo a enseñarle lo que usted tiene que hacer, sino como dije al principio, el Señor me quiere usar y en eso yo me gozo. Amén. Y sabemos que Dios habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo, ¿cierto? Antes de tiempo para advertirnos. Créame que lo veo así, no como una reprensión, sino como una advertencia. Pero también nos reprende algunas veces y lo hemos sufrido, lo hemos tenido que vivir, porque Dios te dice, oye, no, ni se te ocurra pensar eso, ni se te ocurra hacer eso, es una advertencia. No hagas eso. O así como le dijo al pueblo, ¿cierto? Le dijo, delante tuyo pongo lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Dice, si me obedeces, va a pasar esto, si me desobedeces, esto otro. Él no estaba deseando que ellos desobedecieran para que les vaya mal. No, él estaba deseando que obedecieran para que les fuera bien. Pero como no desobedecieron, tuvieron que pagar el precio. Pero él se lo advirtió antes, le dijo, no hagan esto porque si no les va a ir así. ¿Amén? Entonces eso es una advertencia. O sea, luego cuando estamos en el momento, ¿cierto? Te dice, no, no, cuidado, no haga eso, te lo advertí, acuérdate que te lo dije, por favor, no, por favor. ¿Cierto? Ahí está hablando a tiempo. Y después de tiempo es cuando ahí uno reprende y me dice, yo te dije que no hiciera esto. Que esta era la consecuencia. ¿Amén? Entonces en esta oportunidad, creo que de parte de Dios nos quiere advertir. Viene un tiempo maravilloso y que es necesario que tomemos todas estas cosas que Dios ha venido hablando y ha venido a entregar a nuestras vidas. Y como les digo, no vengo a enseñarle nada. Ciertamente Dios me ha dado un don que yo no lo puedo negar, no lo puedo ocultar, no puedo poner la luz bajo el almud, sino que es para alumbrar. Y si yo he querido que hoy día comparta este mensaje, es a la manera como él me ha construido. ¿Amén? Amén. Así que aquí estoy, por hermano, para entregar el mensaje del Señor. Y aquí le está hablando a los hebreos, ¿cierto? Al pueblo que viene en la raíz de la promesa con Abraham, ¿cierto? Isaac, Jacob y todos los demás, ¿cierto? Que ciertamente reconocieron al Cristo, al Mesías, y le siguieron y Dios empezó a orar en ello. Pero este pueblo tenía algo en particular, ¿cierto? En general, que era que tenían a Moisés en un pedestal. ¿Amén? Y era necesario aclarar que en realidad bendito fue Moisés, siervo de Dios, que fue fiel en toda su casa. ¿Amén? Pero mayor es el que la hizo. ¿Amén? Mayor es el Cristo, ¿cierto? Él es el que realmente allí es donde tiene que estar el foco centralizado y se lo estaba haciendo ver. ¿Cierto? Le estaba hablando a este pueblo que entendía esto que le estaba hablando. ¿Amén? Que no era desconocido. Pero dice algo bien rico al respecto de esto, de que al final dice que Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa, ¿cierto? Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, ¿cierto? Él lo fortaleció, fortaleció a Moisés para que fuera fiel. Moisés no fue fiel porque solo él quiso ser fiel. Sabemos que nuestra humanidad, nuestra naturalidad es tendiente, ¿cierto? Al error. Pero Dios ahí sostuvo a Moisés, sostuvo a Moisés para que después se diera testimonio. Y pudieran decirse las maravillas que uno después puede ver, ¿cierto? Amén. Que fueron gloriosas. Bueno, en la carta de los Corintios creo que dice incluso, si eso fue tan glorioso, ¿cuánto más? Este nuevo pacto. Amén. Pero eso fue glorioso. Todo lo que vivió fue glorioso y por eso hasta el día de hoy muchos todavía se aferran a eso porque no han conocido al Cristo. Amén. Porque Cristo es más glorioso. Aleluya. Pero dice, pero Cristo como Hijo sobre su casa, sobre su casa, Cristo está sobre su casa y dice, ¿quién es esta casa? La cual somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios donde Cristo está sobre nosotros. ¿Cierto? La cabeza del cuerpo, Cristo sobre la iglesia. Amén. Y somos casa. En otra parte dice que somos templo, en otra parte dice que somos tabernáculo, que somos edificios de Dios, piedras vivas, nos han compartido de eso. En este caso está hablando, diciendo que somos casa de Dios. Pero somos casa de Dios en una condición. ¿Y cuál es? Que si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. No somos casa de Dios solamente porque creemos en Dios y estamos aquí. Amén. Somos casa de Dios si eso permanece hasta el fin. Dice que el que permanece hasta el fin será salvo. Amén. Amén. Entonces esto tiene que ver con una constante. Con permanecer, con caerse pero levantarse y seguir. Amén. Seguir, seguir. Porque nos ha tocado vivir que hemos tenido entre nosotros. Ya llevamos muchos años entre nosotros compartiendo, ¿cierto? Muchos. Aleluya. Y hemos visto, lamentablemente, hermanos, que hoy no están. Y que un día fueron casa de Dios. Pero hoy día, ¿usted cree que son casa de Dios? No. ¿Por qué? Porque no han retenido hasta el final. Tiene que ser hasta el final, hermano. Dice incluso el Señor que uno puede ser justo toda su vida y al último pecare. Y si muere, está condenado. Y eso es algo inquebrantable. Así como si fue pecador toda su vida, al último se arrepiente, muere, el Señor lo salva. Amén. Entonces, este camino, esta carrera, es hasta el final. Para que podamos ser casa de Dios. Para que podamos, para que el Señor esté sobre nosotros. Para que seamos casa de Dios. Porque un día éramos una casa totalmente desordenada, ¿cierto? Estaba al cabo, todo para arriba. Pero vino el Señor y ordenó la casa. Pero como él mismo habla en la parábola, ¿cierto? Después se aburrió porque no había comunión. Se fue. Y la casa, aunque quedó ordenada, estaba vacía. No estaba el Señor sobre la casa. Gobernándola, ¿cierto? Aleluya. Entonces, puede que esa casa esté ordenada incluso. Pero está vacía. No está el Señor. Y sabemos qué es lo que pasa. Que después vienen los demonios y ven que estaba vacía de ordenada. Y traen otros más para que. Entonces, eso para que también atendamos, pues hermano. De que no nos podemos confiar de que hoy día estamos en el cuerpo. Que somos piedras vivas. Que somos casa de Dios. Aleluya. Pero eso va a tener que ser hasta el final. Amén. No puede ser hasta medio camino. Y si hoy día a lo mejor no estamos en una condición, no la mejor, sepa usted que hoy día es tiempo de levantarse y seguir. Porque llegando hasta el final, perseverando hasta el final, ahí sí que vamos a poder completar. El Señor va a poder completar la obra. Y vamos a poder decir, somos casa de Dios. Templo del Dios viviente. Amén. Amén. Pero, ¿perseverar en qué? ¿En venir a la iglesia? ¿Escuchar los cultos? ¿Escuchar la palabra? ¿E irme para la casa? No. Dice, en la confianza. En la confianza en Dios. En que aunque me caí, Dios me va a levantar. En que yo no soy perfecto, pero Él va perfeccionándome. ¿Cierto? Va perfeccionando la obra hasta el final. Amén. Que Él es el que hace esta obra, esa confianza. Que no son mis cualidades, no son mis virtudes. En la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Que se renueva día a día. Amén. Que día a día está renovándose. Así que hoy día tengo una nueva oportunidad de parte de Dios. De seguir, avanzar. Amén. Porque cosas maravillosas vienen. Promesas eternas hay para los que creen, permanecen. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cierto? Y es gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Esa promesa eterna. Estar anunciando la gloria. No, si yo espero la vida eterna. Este está loco, diría el mundo. Pero yo me glorío en eso. Yo lo anuncio. Yo lo digo porque lo creo. Amén. Esa esperanza eterna. Y confianza y esperanza se conjugan con fe, hermano. Están entrelazadas. Porque el reino de los cielos, como toda la creación de Dios, está entrelazada. Nada es al azar. Nada es al alboreo. Nada está suelto allí. Todo es por algo y tiene una conexión tan perfecta de Dios. Amén. Como el universo, como la tierra, como que el hombre vive en esta tierra. No podría vivir ni en Marte ni en Venus. Ni siquiera en ese esplendor de planeta que es Júpiter. No podría. Porque aquí están todas las condiciones dadas para que el hombre subsista. Amén. Toda la atmósfera. Todo, todo, todo. Todo lo que se respira, el suelo, lo que produce. Todo, todo está hecho perfecto. Está conectado. No puede faltar nada para que este ciclo se dé. Amén. Asimismo el reino de los cielos. No es algo aislado. Está todo entrelazado. De hecho, uno puede ver hasta los sinónimos. De fe, desconfianza, esperanza. Y habla de la esperanza como algo de esperar, algo que no ve. Como la fe. Creer en lo que no se ve. Amén. Y allí uno puede ver cómo está. Porque de repente uno piensa, sobre todo en el mundo, no, si yo creo en Dios. Y quizás nosotros de repente estamos pensando, no, si yo creo en Dios. ¿Y eso es suficiente? ¿Eso es suficiente tener un pensamiento de que hay un Dios que existe? No. No. Porque la palabra nos enseña. Y nos dice el apóstol Pedro, ¿cierto? A la fe añade libertud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad amor fraternal. Amor fraternal. Amor. Y si todas estas cosas están en nosotros y abundan, no vamos a estar ociosos, sin fruto, en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Y ya nos habló el Señor del conocimiento de Jesucristo. Que es lo que el apóstol Pablo oraba a Dios por Efesios para que viniera revelación, cierto entendimiento en el conocimiento de Jesucristo. Porque dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. El conocer al Señor. Amén. Aleluya. Entonces, no solo fe. Si eso tiene que tener virtud. Y tiene que ir añadiendole cosas. Y el Señor tiene que ir haciendo. Porque en sola tener fe. De hecho, el apóstol Santiago también dice que la fe sin obra es muerta. Bueno, también como la obra sin fe también es muerta. Pero ya estamos viendo que no es solo la fe. Tiene que haber una obra. Tiene que haber virtud. Tiene que haber conocimiento. Y todo eso, hermano. No podemos pensar que tan solo porque yo creo en Dios, está hecha las cosas. Soy casa de Dios. No. 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 Hay que permanecer en la confianza, en la esperanza. A esta fe hay que ir añadiendole cosas. Amén. El apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos un exquisito libro. Y empieza diciendo en su primer versículo, en su salutación, que el apóstol, cierto, en su llamamiento para ser obediente a la fe en el Evangelio, en su llamamiento. Y termina diciendo esa misma carta en el capítulo 16, el penúltimo versículo, que este misterio revelado, cierto, del Evangelio es para obediencia de la fe. Porque la fe tiene que tener un fruto. Y eso es obedecer a la fe. Amén. Amén. Así que está todo conjugado. Amén. Y tiene que estar todo allí. Y todo eso permanecer. Ir aumentando, permanecer. Amén. Aleluya. Para que en realidad soñamos casa de Dios. Pero mire, dice, por lo cual, y cuando dice por lo cual, es decir, está considerando lo que estábamos leyendo recién. ¿Cierto? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y ese es un dato al margen, pero qué rico resaltar, hermano. Porque este aquí está relatando el Salmo 85 que escribió David. ¿Cierto? Amén. Pero que en realidad, aquí el apóstol, en la revelación que tiene, dice, como dice el Espíritu Santo. No dijo, no, como escribió David. O como escribió el siervo. O como dijo, no, como dice el Espíritu Santo. Porque toda palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. Que usa siervo. Amén. Así como usa siervo para predicar, usó siervo para escribir este libro. Amén. Y ahí, con esto lo está confirmando. De que la palabra es inspirada por Dios. Escrita por Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Ya? Pero habla, y aquí relata este Salmo que dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeréis, oí su voz. Si hoy día está escuchando palabras, hermano. Si hemos venido escuchando palabras, no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Sino que al contrario. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque dice, como le pasó a Israel. Y pone a Israel como ejemplo. Y Apóstol Pablo en una parte dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y todo lo que vivió en realidad Israel, y todo lo que erró y todo eso, es para que atendamos y no cometamos el mismo error. No seamos como Judá que veía que su hermana para donde iba por haber hecho lo malo ante el ojo de Jehová, y decidieron igual hacer lo malo ante el ojo de Jehová, y le pasó lo mismo. No, nosotros la iglesia estamos para que aprendamos de ellos. Amén. Es no cometer el mismo error. Porque la paga de ellos es terrible, hermano. Amén. Que eso no lo consideramos porque hemos visto tan grande la misericordia de Dios, pero Dios ha sido siempre misericordioso. No como el mundo lo quiere pintar que el del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira y de odio, y el Cristo es pura paz y amor. No, Dios ha sido misericordioso desde el principio, desde siempre. Amén. Y su amor igual ha sido desde siempre. Amén. Y su brazo fuerte también ha sido. Siempre. Amén. Aleluya. Entonces, le dice que este pueblo, que hizo tantas maravillas, que los sacó de Egipto con mano poderosa, hizo tantas señales, le provocaron, le provocaron a ira y terminó desechándolo. Terminó desechándolo. Algo que ninguno de nosotros quisiera, hermano. Ni en pensamiento. Amén. Yo sé que nadie ni ninguno que ha conocido al Señor quisiera, luego de haber visto tanta gloria, tanta maravilla, y estar a punto de entrar a la promesa que Dios ha entregado, quedar abajo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero eso puede suceder. Amén. Eso puede suceder, hermano. Es algo que tenemos que estar en alerta ahí. Amén. Yo hace poco tuve un sueño, se lo compartí a la pastora hace una semana atrás, y yo me encontraba predicando aquí en el púlpito. Primero había, como que me habían pedido predicar, y yo me sentía pecador. En realidad no me reveló el pecado, pero me sentía que yo, ¿cómo? No, si yo pegué, ¿cómo voy a predicar? Ya, pero por esas cosas de compromiso, predicaba igual. Y veía que había como una falta de atención y todo eso, y yo, aunque sabía que la palabra era poderosa, y lo que Dios quería entregar era tan grande, y le ponía todo lo que yo quería, pero no podía captar. Y en mi interior entendía de que me faltaba autoridad. El pecado me había restado autoridad. Y le ponía empeño, y sabía que la palabra era poderosa, pero eso me lo invalidaba. ¿Sabes? Gracias a Dios no me dejó esa inquietud, ese amargor, como en otras ocasiones que Dios deja eso, y gracias a Dios estoy tranquilo por ello, pero no por eso, sin temor ni temblor en este lugar, por lo mismo, no quiero fallar al Señor, no quisiera ser deshiciado. La sensación que viví en el sueño no fue nada grato, hermano, no se lo deseo a nadie. Amén. Aleluya. Pero es algo para reflexionar. Y eso es lo del mensaje que el Señor me entregó, es algo para reflexionar, para mi vida, pero también para la iglesia. Amén. De que no es fácil, hermano. Aquí no estamos jugando, de verdad, este lugar. Yo soy de la idea incluso de que ni siquiera es necesario decirlo. Es algo tan obvio que no es necesario decirlo. Pero si Dios lo quiere manifestar, si Dios quiere darle constantemente, y aunque suene repetitivo, decirlo, ¿quién soy yo para negarme? Y Dios quiere que subamos a este púlpito con temor y temblor. Y no solo en este púlpito, en las tareas que hagamos, en el evangelismo, en lo que hagamos, en la alabanza, en todo lo que hagamos en la escuela, aunque nos presentemos como alumnos a la escuela, con temor y temblor de Dios. A oír lo que Dios quiere enseñarme. ¿Qué quiere hacer en mi vida? ¿Qué quiere darme ahora? Porque yo sé que eso que me va a dar, yo lo voy a necesitar en algún momento. No puedo despreciarlo, deshicharlo. No, tengo que permanecer, permanecer en las cosas que Dios me ha puesto. Amén. Aleluya. Y dice, mirá hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes he sortado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Aleluya. Entonces, él está aconsejando, no está arrepentido, está aconsejando que no pase esto, hermano. Mire lo que le pasó a Israel, que no pase esto. Amén. Que no haya ese corazón malo de incredulidad. Amén. Amén. Y dice, exhortadlo uno a lo otro para que no haya entre vosotros que se endurezca el corazón por el engaño del pecado. Entonces, ¿por qué se endurece el corazón? Por el engaño del pecado. Porque el pecado tiene un principio, hermano, que es el engaño. Yo cuando estaba en el mundo no sabía que era pecador. Estaba engañado. El pecado me tenía engañado. Como tiene engañado al mundo. Amén. Y eso hace que se endurezca. Y el endurecerse hace que empecemos a dudar y ya no creer. Y al no creer, nos apartamos de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. Mirad, que no suceda eso. Estar atentos al engaño del pecado. Porque el pecado no viene así como se presenta delante de uno, así, ah, yo soy el pecado, ¿queréis conmigo? No. Es sutil. Es sutil, te engañan, no se da cuenta de un engaño. Así lo hizo en el principio, en el huerto. Con engaños, no, si no vas a morir. Una probadita nomás, si no va a pasar nada. Y mire dónde estamos. Y lo que tuvo que hacer Dios para remediar eso. Bendito es. Amén. Entonces, el engaño, hermano, del pecado. El pecado nos engaña. Aleluya. Por eso muchas veces no lo percibimos. Solo que después estamos ahí. Pero la gracia de Dios tan grande que nos permite arrepentirnos. Y nos lava, y nos sana, y nos limpia, y nos levanta, y nos dice, sigamos adelante. Que esto no ha terminado. Aleluya. Aleluya. Amén. Yo también padecí todas esas tentaciones. No cometió ninguna, pero las padeció. Por eso se compadece de nosotros. Aleluya. Sabe lo difícil que es para el hombre. Amén. Hasta él fue tentado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, no nos engañemos. Aleluya. Que el pecado no nos engañe con sutileza. Yo me acuerdo una vez en el Chepe, en una intercesión, el Señor nos hablaba y nos decía, atento, atento a la hora de las tinieblas, porque quizá andamos buscando tesoros, y él los tesoros los pinta de barro, para que nosotros no los recojamos pensando que es barro, que es lodo, que es ladrillo. Decía, o a lo mejor el ladrillo lo pinta de oro y tú te vas con el menso botín creyendo que te lleva oro y te está llevando barro. Así de padre de mentira y de engaño es. Por eso necesitamos estar atento, alerta, despierto, en colonia, en el espíritu, para poder discernir la hora de las tinieblas, para que Dios dé luz cuando estas cosas estén sucediendo y no empiece a endurecerse nuestro corazón. Empezamos a, empecemos a dudar y terminemos apartados de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque somos ellos participantes, ¿cierto?, de Cristo, con tal, ¿qué cosa? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y vuelve a hablar de lo mismo, retener hasta el final la confianza. Amén. Aleluya. Entre tanto que se dice, si hoy hieres hoy su voz, no enduzcais vuestro corazón, como la provocación. ¿Y quiénes fueron los que le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron los mismos que salieron de Cristo? ¿No fueron los mismos que vieron la gloria de Dios? ¿No fueron esos mismos los que fueron desechados? Entonces, que hayamos sido libres en Cristo Jesús, que Dios se haya glorificado con nosotros, nos haya usado, hayamos, eso quizás, cuántas maravillas, o hayamos visto las maravillas de Dios, no nos asegura nada, hermano. No nos asegura nada, ¿qué nos asegura? El permanecer en la confianza, en que un día todo se va a terminar, que un día Cristo, y va a ser pronto, va a venir, y la recompensa y el galardón con ello. Y allí vamos a poder descansar eternamente y entrar en su reposo. Amén. Pero mientras estamos aquí, tenemos que dar una pelea, tenemos que correr esta carrera. Aleluya. Y esta carrera no es solo, no es como la que compite en la Olimpiada del Mundo. No, sí, sí, la salvación es personal. Pero, hermano, en la Olimpiada se dio una particularidad, que iba corriendo y se cayó un atleta, y la que iba al lado la miró y no quiso seguir corriendo, y la fue y la levantó. La ayudó a terminar. Sabe, ella no llegó primero ni segunda o cuarta, que son las que clasifican a la otra ronda. Pero el Comité Olímpico las premió por el acto ese, las premió y las puso en la final igual. Amén. ¿Por qué? Porque se preocupó de su compañera, el que iba corriendo al lado. Que eso no se ve cuando uno compite, quiere ganar y quiere ganar y quiere ganar y no le importa al otro. No, por eso dice, exhortados los unos a los otros. Mientras se dice hoy, mientras se dice hoy, exhortémonos, hermano, no, levántate, hermano, si estas promesas también son para ti. La gracia de Dios también se derrama sobre tu vida. Ya no podemos seguir con más pérdida, hermano, que son dolorosas, porque hay un amor tan grande que se fragua ahí. Amén. Así que tenemos que estar atentos igual a esto, hermano, para que no, el pecado, el engaño, no lo endurezca. Hay que exhortarnos entre nosotros, animarnos. Aleluya, alentarnos. Aleluya. Más cuando se vienen cosas maravillosas y Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Y dice, temamos pues que no sea permaneciendo aún en la promesa, entra en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también se ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe por las que la oyeron. Entonces el Señor puede usar a cualquier siervo todas las semanas, todos los cultos acá, y puedo estar ahí oyéndola, pero si no la acompaño de fe, va a terminar así. Va a terminar así, hermano. Hay que creer que cuando alguien está aquí predicando, es Dios el que está hablando, hermano, y quiere bendecir su vida. Su palabra es bendita, aunque sea reprensión, es para bendición, porque Dios quiere que nos salvemos. Siempre ha querido para eso al hombre. Amén. No es para condenarnos. No, es para salvarnos. Toda la esencia de la Escritura es manifestar que Dios ha querido salvar al hombre desde el principio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Y abra su Biblia en Deuteronomio, por favor. Capítulo 5. Y esta es la palabra que el Señor quiere entregar hoy día a la iglesia, hermano. Quizás disculpe, pero era necesario, si me lo mostró el Señor, tener claro esto antes de leer esto, que es tan precioso. Aleluya, que me hace llenarme de gozo, porque Dios es maravilloso, hermano. Quizás todavía no lo creemos, pero tiene cosas maravillosas con la iglesia. Cosas que aún no entendemos. Que quizás, como aquí, todavía estamos en el llano de Moab, y por eso no podemos ver que al otro lado del Jordán está la promesa de Dios. Y quizás tenemos que subir un poquito el monte y ahí lo vamos a ver, como Moisés. Ahí está, lo que tanto hemos esperado. Lo que nos ha costado tanto. Por nuestra incredulidad, por supuesto. Tuvimos que darnos tantas vueltas. Amén. Pero Dios nos está entrando en un tiempo maravilloso. De cumplimiento, de promesa. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice así. Llamó Moisés a todo Israel, les dijo. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, en vuestro oído, aprendedlo. Guardadlo para ponerlo por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. Mire lo que dice. No con nuestros padres hizo Jehová el pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dice. Jesús dice. Y este aún vive. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? ¿Amén? Gloria a Dios. Deuteronomio. Un precioso libro, hermano. Precioso libro. Que el Señor hizo que se escribiese en ese momento en particular. Porque estaban aquí en el llano de Moab. Antes de cruzar a esa gran promesa que le hizo un día a Abraham, o aparte de la promesa que le hizo a Abraham, ¿cierto? Y a los padres, a Isaac, a Jacob, y a todo el pueblo hebreo. Y que estaba a punto de ser manifiesto. Pero antes, el Señor vino y permitió que Moisés escribiera este libro. Que en realidad es como un resumen de Éxodo, de Número y Levítico. Que son los libros que escribió Moisés, ¿cierto? Junto con Génesis. ¿Amén? A todo esto yo hace poquito más me di cuenta de que este libro lo escribió ahí Moisés. Y no, como había pensado hasta antes, que cuando estuvo los 40 días con el Señor Moisés, escribió el Pentateuco completo. Para que se dé cuenta que no soy ninguna maravilla, hermano. Pero la gracia de Dios se derrama. ¿Ya? Entonces estaba ahí. Y Dios provocó que Moisés, antes de cruzar, antes que ellos se dieran cuenta incluso que iban a cruzar a la Tierra de Cometida, hizo como un resumen. Aunque no es un resumen, porque al final está estipulada toda la ley. Solo que de todos esos libros empezó y lo hizo. ¿Amén? Aleluya. Y Deuteronomio, de hecho, cuando fue traducido a la sexta quinta al griego, se le puso el nombre Deuteronomio, que significa la segunda ley. O la repetición de la ley, que es lo que quería decir. Pero que en realidad en hebreo es elé, habbarín, que significa estas son las palabras. Como recordándole al pueblo, oye, esto fue lo que Dios hizo. Esto fue lo que Dios nos mandó a hacer. No nos olvidemos. ¿Amén? Y este libro se empezó a utilizar después. Cada siete años, en toda la celebración de la fiesta de los tabernáculos, se leía Deuteronomio. Cuando Josía encontró la ley, ¿cierto?, que estaba perdida, que no se sabía nada de ella por montones de años, encontró este libro, Deuteronomio. Jesús, cuando fue tentado en el desierto y reprendió a Satanás, reprendió con las palabras que están escritas en Deuteronomio. Y así en el Nuevo Testamento, 195 veces, está citado parte del versículo de Deuteronomio. Porque este vino a ser ahora como la base de la ley, de los mandamientos de Dios para el pueblo. A mí me pasó una particularidad que cuando me di cuenta, en realidad, hace poco reflexionando en esto, pero ya terminó la faena, o terminan la faena, o terminan la obra, y a lo mejor te ponen en otra obra y hacen un nuevo contrato. Pero dejan estipular las mismas condiciones que el contrato anterior, pero el contrato que es válido, base ahora a cualquier modificación, cualquier anexo, es el nuevo, el que se firmó recientemente. Aunque ese es el mismo que el anterior, pero este ahora es el que manda. Entonces, algo así estaba haciendo el Señor con el pueblo de Israel. Entonces, iban a cruzar a la promesa, a la tierra prometida, y empezó a aclararle. Y ahí lo primero que le dice, acuérdate del pacto que Dios hizo con nosotros. No con nuestros padres, no con los antepasados, sino que con ellos. Aunque mucha gente murió en el desierto, y leíamos por la dureza de su corazón, y no entraron en esto, pero otros sí pudieron entrar, y las generaciones de ellos, que también estaban bajo este alero de este pacto que Dios hizo. Y le dice, y le hace recordar, incluso ustedes lo oyeron, y dijeron, oye, como la mensa, gloria de Dios, y aún el hombre puede estar vivo, fue nuestra primera reacción cuando nos convertimos. ¿Cómo puede ser que este Dios sea tan grande y no sable? Y además no entregue promesas tan preciosas. Aleluya. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces estaba ahí, a punto de entrar a la tierra prometida. Y era necesario que fuera manifiesto, o fuera puesto delante de ellos, esto es lo que Jehová dice. Esto es lo que Dios ha dicho con nosotros. Esto es lo que tenemos que hacer para que Dios cumpla su pacto, su promesa. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que me decía el Señor para nosotros, hermano. Y le voy a pedir que se ponga de pie y que venga un ministro de alabanza. El reino de los cielos no es casualidad, hermano. Nada sucede al azar, todo es perfecto en el Señor. Y no por nada el Señor ha venido hablando o ha venido recordando. Se han subido videos del Chepe. Y ha venido hablando de lo que, y ha venido recordándonos que las cosas que nos dijo en el Chepe se están cumpliendo. Y hay muchas que se tienen que cumplir todavía, hermano. ¿Amén? ¿Amén? Porque un día Dios, en su corazón, decidió derramar de su gracia sobre esta iglesia. Entiendo que sobre todas las iglesias del mundo que buscan al Señor, Dios derrama de su gracia. Pero nosotros estamos acá, estamos viviendo acá, y es lo que Dios nos ha dado. No siendo mejores que nadie, ni creyéndolo eso, pero la gracia de Dios ha sido buena con nosotros. Y nos habló en un tiempo, y nos entregó promesas tremendas, que hoy día estamos empezando a ver.